Escuchando la naturaleza en el río En el río Joripacha La naturaleza La naturaleza La naturaleza La naturaleza De los Andes Huancabélica, Perú Estamos con el frío Pero activado Así es Así es, así es La naturaleza De la cordillera de los Andes Justo appe mình En er rappelé La naturaleza De esta vez Viven las teléras En dos Aeróis